Vamos a ganar esta maravillosa y fantástica, amigos Rampa, amigos Eh... Mega Rampa Rep se llama, ojo, eh O Mega Rep, no sé El caso es que... El caso es que manda huevos, eh Manda huevos Ah, bueno, pues no manda Ay, que tiene huequeza Ay, los típicos huequecillas Muchas gracias Madre mía, creo que es la primera vez que empiezo con una Que me voy a caer, pero tengo suerte y no me caigo, ¿sabes? Chicos, hay... Ah, típicos huequecillos, chicos Típicos huequecillos Que me fastidian la existencia, eh Ay, de verdad, en una de esta En una de esta me voy pa' lollo, hermano Vale, pero no es tan complicado Realmente Las palabras mágicas Vale Hacía mucho tiempo que no empezábamos Así una Mega Rampa, eh Hacía mucho tiempo que no empezábamos con una suerte Así una Mega Rampa Está a punto de carne al principio Me he salvado Ahora aquí está a punto de matarme También me he salvado De verdad, o sea Siempre critico mi suerte Porque tengo mala suerte Pero hoy hemos empezado Vamos, pletóricos Pletóricos, amigos Mira, 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 mira Mira, mira lo que te digo 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 Sí, yo en cuanto he visto los agujerillos Eso, chaval Yo en cuanto lo he visto He dicho, me va a tocar los cojones Me va a tocar los huevos Si es que es inevitable En cuanto lo he visto Es que lo sé, tío Si es que lo sé En ningún momento Si me ha pasado por la mente No te vas a caer Por esos agujeros Nunca en la Mega Rampa No se me ha pasado, chicos La verdad En cuanto los he visto En la queda digo, hermano Voy pa'l hoyo 20 veces Voy pa'l hoyo 20 veces Igual que ese chaval, ¿no? Uf, este último hoyo Es el más jodidete Vale, pero el salto es espectacular Lo tengo completamente controlado ¿Quién es el primero? Amigo, Gonza Vale, amigo Gonza ¿A cuánto está? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Que está a punto de... ¿Pero qué pasa? Ah, vale Que iba más doblado Que un sábado por la noche Vale, vale, vale Perfecto Chicos Motito, ¿eh? Ya sabéis lo que significa ¿No? ¡Vuele! ¡Vuele! No, pero para el lado contrario Para el lado contrario ¡Hijo de tu madre! ¡Nada, nada, nada! Se procede al aterrizaje Al derrapaje Y al despegue Despegaje Vale, el primero a 34 segundos ¡Uy, uy, uy! El primero es bueno, ¿eh? El amigo Gonza es bueno La verdad Es bueno Porque estoy bajando súper rápido Y vaya a tope Es bueno, chicos Es muy bueno, la verdad Cuidado con el amigo Gonza, chicos Es que ni siquiera lo veo, ¿eh? Ni siquiera lo visualizo, chicos Pero es que me da igual Me importa un bledo Amigo Gonza Que lo sepas, brother ¿Sabes por qué? Porque te voy a ganar Es buena arda Ah, Daniel Daniel, Daniel No te enteras Que hay un maldito agujero Con forma de ¿De qué, chicos? Todo lo he pensado Que si de que tiene forma El agujerillo Saludos Vale Eh Eh Nah Nah El amigo Gonza va aquí delante ¡Pero se mata! Es el de rojo ese Se ha matado, se ha matado Se ha matado, se ha matado Vale, perfecto, perfecto Perfecto, se ha matado, se ha matado, chicos Se ha matado Pero, hijo de mía De verdad Tú te crees momento De ponerte a bailar Breakdance, hermano No estás entusique Vale, de verdad O sea, relájate Relájate, primo Ahí está Vale Vale, chicos Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, vamos, ¿eh? Más 18, ¿por qué? Ah, vale Yo no me acordaba Hermano Tiene forma de figura geométrica ¿Por qué más 18? Es que no lo entiendo, de verdad ¿De qué tiene forma los agujerillos? Eso, tío Veo Yo veo Un palillo de esto de diente De cuando come Y te quita la comida Que es de maderita, ¿sabes? Yo no sé lo que veis vosotros, la verdad No entiendo O una figura geométrica Es que no entiendo Más 18, dice la gente En fin En fin, chicos Los suscriptores que tengo, ¿no? Que son un poco malpensadillos El salto es de loco, ¿eh? O sea, el salto es complejo Bueno, 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 bueno No, 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 no Vamos directo, no vamos directo Daniel Hemos hecho pend Betaminte bien, hermano Esto está ganado, chavales Voy perdiendo Pero esto está ganado Tenerlo claro Se me está dando demasiado bien, de verdad Sé que no paro de decir las palabras mágicas Pero me da igual El primero a 26 segundos Más cerca que nunca, ¿eh? Más cerca que nunca, amigos Se viene la rebontada 25 minutos para la nueva crio, eh, chicos Todos los que estéis suscritos a mi canal de Twitch Os voy a enviar un mail en cuanto este marcador Llega a cero, con mi nueva crio Entráis y jugáis conmigo, fácil y sencillo y para toda la familia, ¿vale? Así que eso Uy, primera posición, ¿qué ha pasado, Gonza? ¿Qué ha pasado, Gonza? Nada, las palabras mágicas El vacileo, el karma ya está aquí, el karma ya está aquí, chicos Es que lo he olido Es que olía, olía un poquito, eh He hecho así un poquito y digo, ya viene, ya viene Ya viene el karma, tío, con el balón en los pies, tío Ah, perfecto Que hay un avión que me quería meter en la cabina por la oreja Perfecto, hermano Ah, es que este camión, tío Ah, es que, vale, voy segundo Está aquí el amigo Gonza Nah, directo al hoyo, hermano Que no, que no, que no, que no Qué broma, qué broma, qué broma Qué ganas de tirarme un pedo, de verdad En la cabeza de la Playstation 4, tío Qué ganas de tirarme un pedo en el lector de CD de la Playstation 4 Y que salga mi pedo reflejado en la pantalla, tío Qué ganas tengo, tío Qué ganas, es que voy directo al hoyo Es que no puedo controlar esto, de verdad Ay, es bueno, es bueno Pones el camión así, rebotas pa'lante Eres... es... es que soy una mierda, tío Eso es lo que soy Eso es lo que soy, tío Eso es lo que soy, de verdad Soy un... un... No sé ni lo que soy, hermano No sé ni lo que soy Chicos, bajamos Eh... bajamos, Daniel No sé si tienes algo mejor que hacer, brother El primero ya va pa' arriba, eh O sea, el primero ya ha conseguido bajar con el camión Y va pa' arriba con el avión Dani, o bajas aquí O pierdes la mega rampa Es fácil y sencillo de comprender Como te caigas este... me corto el cuello aquí Es broma Bro, 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 bro No me toques los cojones, no me toques los cojones Venga, va, no me toques los cojones, va No me toques los cojones, va Vale, perfecto Que me queréis tocar los cojones, vale, perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, chicos! Una mega rampa que se dedica a tocarme los huevos, tío Guapísimo, tío ¡Qué guay! En fin En fin, chicos La vida Un día más en la oficina Un día más comiendo mierda ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien me lo paso con este juego! Me lo paso también, tío Me lo paso también Que es que no... es inexplicable Voy segundo Si es que es lo único que se le ha pasado, tío ¿Tú te puedes creer que me vaya a pasar la mega rampa tirada aquí? ¿Qué, qué? Hermano, de verdad Hermano, ¿tú te puedes creer que me puedo pasar la mega rampa en posición gallola, tío? En posición payaringa, tío ¿Tú te crees que me puedo pasar la mega rampa en posición pay... De verdad Increíble, chicos Uno que adopta una posición competitiva para ganar Y nada, me paso la mega rampa en posición payaringa, tío El amigo Martín lo tenemos a un minuto doce A ver Es remontable Pero, claro Es remontable Todo es remontable en la vida, ¿no? La cosa es... Esa es, esa es, esa es Pues muy bien Pues no llego a tener esto y me revienta el avión Y entonces tengo que expulsar al chaval de la cría Pero Realmente esto no es mi PC final, ¿eh? O sea Aún Tengo que pillarme el nuevo PC Que sea una bestia Y que vaya sin lagazos Y que se vea Uy, si te llega a caer Uy, si te llega a caer, pequeñín Ay, si se llega a caer, pequeñín Ay, si se llega a caer Vale 21 puntos de 31 El amigo Martín A un minuto de 32 Cada vez está más lejos Martín, hijo, de verdad No regalan caramelos Si ganas la carrera, ¿eh, Martín? No regalan caramelos, Martín A ver Está bien ganado, no sé qué Pero tampoco pongas tanto ímpetu, hijo De veras que no te van a dar dinero Ni te van a dar un masaje Con final feliz, ¿sabes? En plan Hijo mío ¿Quién sabe? Martín, relájate, hermano Disfruta de la vida, primo No hace falta que te lo tomes tan en serio El sasto es bueno Lo que pasa es que tengo que redirigir el coche Para no caer Ah, es el flow Eso es lo que está Alguien me lo explica, por favor, chicos Alguien me lo puede explicar un poquito, tío Alguien me lo puede Alguien me lo puede explicar, tío De verdad, no ¿Sabes? En plan Necesito que alguien me lo explique ¿Por qué pongo el coche mirando para la izquierda? Y me deslizo para la derecha O sea, no sé He descubierto la física cuántica No sé No sé No sé, es que no lo entiendo, tío Acabo de inventar la no materia No sé, es que no lo entiendo Son cosas que Desafían las leyes básicas de la Tierra ¿Sabes? Si yo voy para la izquierda Voy para la izquierda No puedo ir para la derecha Porque si voy para la izquierda Voy para la derecha No sé De repente acabo de descubrir Que la Tierra es plana Que por cierto quería hablar De este tema, chicos Yo no entiendo O sea Dicen que la Tierra es redonda Y que vamos girando todo el tiempo Si fuera redonda Nos caeríamos, ¿no? Yo creo que la Tierra es plana, tío ¿No? No sé Que la Tierra es redonda Que somos planetas, tío Nada, nada Estamos ahora en una bolsa de pelota Sí Estamos ahora en una bolsa de pelota Del juguetón, tío Claro, claro Claro que sí Claro que sí Chicos La Tierra es más plana Que una pizza La Tierra es plana Y vamos para abajo Todo el tiempo La gravedad no existe, chicos La gravedad no existe tampoco ¿Vale? Quiero que lo tengáis claro Vamos Vamos O sea La Tierra es plana No Y vamos para arriba Vamos para arriba Perdón, amigo Vamos para arriba ¿Sabes? Vamos A tal fuerza para arriba Todo el tiempo Que nos impulsa el aire para abajo Por eso No nos caemos ¿Sabes? Eso es lo que pasa, chicos De verdad Tierra redonda Tierra redonda Vuelta al sol ¿Qué está hablando? Vuelta al sol Vuelta al sol ¿Sabes? Si somos ahora aquí Fernando Alonso Tío Hay un circuito En la galaxia Ah, en fin Ah, tío Martín A un minuto 48 Martín Hijo Merecido, tío Por lo que acabo de decir De la Tierra es plana O sea, por lo que acabo de decir De la Tierra es plana Merecido lo que acaba de pasar O sea, merecidísimo Merecidísimo Chicos, nos pillan Martín Ni harto de vino Primo Y me pasa esto súper rápido Acaba de terminar Martín Martín Hijo de ver La vida es dura, chicos La vida es dura No hay más La vida es dura No hay más En fin Fan a la segunda posición Poca broma, eh Poca broma El manejo que tiene Paco Con su coche oficial La taconeta No te me mates, eh, Paco No te me mates, hijo No te me mates, hijo Va, lo manejo la taconeta, niño Yo de verdad Se me ha escapado muchísimo Este chico, eh Muchísimo Chicos, 17 minutos Para la nueva crew Recordad que os podéis suscribir Gratis con Amazon Prime En cuanto el marcador Llega a cero Os envío un mail A todos los suscriptores De mi canal de Twitch Podéis estar suscritos Con Amazon Prime Con suscripción normal ¿Sabes? Y os enviaré un mail A todos con la nueva crew Para que podáis jugar Conmigo carreritos ¿Vale? Así que eso, amigos Ay, chicos Nada Los lloros Estamos palmados Por una posición, eh Realmente Ojo Es que no entiendo nada O sea Empiezo súper bien El amigo Martín Súper atrás Y llega un momento Que me adelanta Y se escapa muchísimo ¿De dónde sale? ¿Se mete un petardo en el culo? Es que no entiendo Cómo puede coger Tanta velocidad de repente Tío, no lo comprendo Vamos a bajar De manera épica, chicos A ver, he dicho De manera épica Pero no me lo esperaba Tan épico, tío O sea No me lo esperaba Tan épico, tío ¿Qué cojones, tío? Mira, toma Mira, mira, mira Que me caigo Que me caigo Que no Ole Pues nada, chicos Segunda posición Te va tú Campeón Se ha intentado, chicos Pero es que, hermano Si hay un chaval Que lleva un petardo En él, ¿sabéis? Pues es complicado ganar La verdad No puedo competir Contra eso Ah, no Allí hice directo Claro No podemos tirar de la ruleta F